ok ten amigos y si eres de esas personas que te gusta están monitoreando tu batería y para eso quieres que te salga el porcentaje de cuánta batería te queda en la pantalla y en tu teléfono motorola moto g60 no te sale bueno te tengo el truco y la configuración de cómo se hace para eso vamos a ir a la configuración vamos a ir a la batería ok y después de que estamos aquí en el menú de batería la tercera configuración después de ahorre batería batería adaptable la tercera es porcentaje de batería ahí lo activas y ya arriba justo arribita donde está el logo de la batería al ladito ya te está saliendo en mi caso me dice que estoy al 69 por ciento de batería este es nuestro octavo truco para motorola moto g60 recuerda que ya hicimos un primer vídeo una primera entrega de siete trucos este sería el octavo y vamos con seis más tengo amigo y antes de seguir suscríbete al canal activa las notificaciones te espero te cuesta un segundo nada más que eso ok ya sigamos entonces para muchas personas les gusta este tema del modo oscuro porque protege la vista en la noche porque te ahorra batería por lo que te parezca para activarlo bueno primero vamos a buscar arriba en la cortinilla y vamos a ver que no está a simple vista esta luz nocturna pero es totalmente diferente al modo oscuro porque ésta simplemente es eliminar como todas esas luces azules para activarlo ahora sí aquí va el truco vamos a ir a la configuración y en la configuración vamos a ir a pantalla y en pantalla está tema oscuro de hecho es la si la segunda opción cuando entramos ahí le voy a activar ahora y antes de eso o bueno adicional a eso puedo programar arriba dice programar puedo tocar y luego se puede activar en una hora personalizada o cuando el teléfono detecte de forma inteligente cuando amanece y cuando atardece es decir atardeció se activa el modo oscuro oscuro amaneció se desactiva y de esa forma ya tienes esta tecnología activa en tu motorola moto g 60 si algo ha gustado en este dispositivo es su capacidad de aumentar el refresco del panel para algunos juegos como pug y verdad que pueden soportarlo te hago una recomendación si no tienen ninguna aplicación para esta actualización de refresco te pido que no la actives para que no malgaste la batería pero bueno si la tienes por ejemplo juegas puggy y quieres activarla mira es fácil configurarlo vamos a ir a ajustes ok vamos a ir a pantalla y en pantalla vamos a ir a opciones avanzadas que es el último menú y ahí vamos a buscar una opción que se llama frecuencia de actualización de pantalla está justo debajo de colores y justo encima de tamaño de fuente frecuencia actualización y ahí te dice automática con inteligencia artificial reconocer cuáles aplicaciones lo utilizan cual no 60 que sería como el básico y también están los 120 hertz de hecho el mismo motorola moto g 60 te dice 120 hertz más fluida pero consume más batería yo realmente te voy a recomendar que siempre la dejes en automática y realmente una forma muy fácil de capturar la pantalla siempre es con los tres dedos dejándolo sostenido ok pero no siempre viene activo en estos teléfonos para activar el motorola moto g 60 del cual estamos haciendo los trucos vamos a ir a la configuración vamos de nuevo a pantalla que está entre batería y sonido ok y también vamos a ingresar a esta que dice opciones avanzadas y en opciones avanzadas vamos deslizando hasta que encontremos la función que diga captura con tres dedos está de abajo hacia arriba tú deslizas todo de abajo hacia arriba vas a contar la tercera opción y ahí está inclusive bueno yo lo tenía activado porque lo estaba viendo debes verificar que arriba donde sale el no lo dejas ahí para qué te sirve simplemente dejan los dos dedos puestos y ahí ya te dice una captura inclusive si necesitas editarla tocas el lápiz incluso puedes comenzar a recortar oa escribir bueno lo que tú necesites hacer en esta captura con tres dedos del motorola moto g 60 y tú has sentido que tu teléfono te está espiando sientes como que siempre que pronuncias algo con el que estás hablando de algo con alguien y vas a buscar en google y automáticamente te sale de la publicidad bueno hay una forma de evitar esto vi es respetando mucho tu privacidad para eso sígueme toma la configuración vamos a buscar lo que dice privacidad está justo en medio de almacenamiento y de ubicación ahí vas a entrar en privacidad y vamos a ingresar al modo de las opciones avanzadas y en las opciones avanzadas vamos a buscar algo que se llama anuncios está antepenúltimo está antes del último y dice id de publicidad y dice restablecer el id de publicidad pero ese no es el que queremos queremos este que dice cancelar la personalización de los anuncios para que ya no se guarde esa información de lo que tú hablas de lo que tú escribes o de lo que te buscas en internet y no lo ocupen en personalizar esos anuncios aunque algunas personas en lo particular a mí me gusta porque me ahorra mucho tiempo muchas otras personas sienten que los espían y con esto vas a eliminar esa sensación y hoy en día usamos el rostro para desbloquear el teléfono verdad pero pasa de que cuando lo levantamos necesitamos todavía como tocar el botón para que él comience a reconocer el rostro y eso es bloquearlo lanzarlo en tocarlo para que se desbloquee con esta función cuando tú levantas el rostro el teléfono perdón automáticamente te va a reconocer el rostro y se va a desactivar es decir que con ese movimiento ya va a estar listo el desbloqueo como se activa opciones vamos a ir a seguridad y en seguridad vamos a buscar opciones avanzadas que es la última de este menú y en esas opciones vamos a buscar la que se llama levantar para desbloquear el teléfono y ahí te muestra el menú que muy oportunamente lo pone motorola en sus teléfonos simplemente lo desbloqueo y ya cada vez que bueno ahí está te va a pedir la contraseña que ya le tienes al teléfono te va a pedir que configures el rostro y ya simplemente cada vez que lo levantes ahí ya el teléfono va a reconocer tu rostro y se va a desbloquear no vas a tener que hacer nada más teléfono y llegamos al truco número 14 antes de decirlo voy a dar unos segundos para que suscríbete y activen las notificaciones ok listo vamos a aprender cómo leer códigos qr códigos qr como le digas en este motorola moto g60 y que sea súper rápido para eso vamos a abrir la cámara y en la cámara sencillamente vamos a tocar ese icono que está en la parte inferior izquierda está como en un punto y dentro de un cuadro si no te sale es porque estás en una función diferente entonces lo puedes poner en foto ok y ahí ya te va a aparecer el icono y cuando tú lo activas lo que hace es activar algo que se llama google lens es la primera vez que yo lo estoy haciendo me está pidiendo los permisos le voy a decir abrir permitir todo y ahí ya me dice simplemente buscas un código qr que necesites lo toca y ya vas a poder seguir haciendo el proceso muy importante hoy en día ya que por ejemplo las cartas de los restaurantes y muchas otras cosas vienen en código qr ok económicos y de esta forma estamos terminando nuestro segundo vídeo de trucos de motorola moto g60 que te parecieron si se te fueron útiles hoy ya lo sabía y si no lo sabías por favor déjamelo aquí y me dices no conocía este truco y este que esto es una comunidad para todos tenemos amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao